Yo te meto en candela, prende la vela pa' la pelea Cuando crees que tu ganas yo mato a quien sea Cypress Hill son asesinos, yo fumo mota con todos mis vecinos Abre tus ojos si tu quieres entender, yo te enseño todo porque tengo el poder Te llevo a la loma pa' tirarte en el hueco, yo te mojo y me quedo bien seco Just me perdona porque no estabas listo, tu sangre en el piso y Cypress Hill lo hizo Caminando por la calle siempre es peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Hijo no te pierdas porque voy a comenzar a quemar mis enemigos que me vienen a matar Yo no me escondo, tengo familia grande, si tu quieres un pedazo sigue ven pa'lante Mira una vez más y por segunda ocasión, el poder de la hierba abre la mente y ahora en español Mira como el profesor jirafales dando su lección, aquí estoy listo y preparado para la ocasión Mira mis instintos me van guiando, tropiezo menos, pues no doy ningún paso en falso Así representando, artillería pesada presentando, Fermi cuarto, capitán piloto aviador de la bala de plata Siempre cumplo lo que prometo, por eso ahora siento que voy creciendo sin miedo Agarro el micrófono como el machete que va abriendo, los caminos y las veredas aquí en la tierra A 33 un tercio de revoluciones me mantengo, ahora si, tratando de llevar el ritmo perfecto Caminando por la calle siempre peligroso, siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Caminando por la calle siempre peligroso Caminando por la calle siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mueren los mocosos Mi nombre es Emperro Cuando ladro no hay problema, cuando empiezo te desmadro Si soy cubichisoso y tengo mi machete en la tronca de la ranfla izquierda de los puetes Que tu leque leque, ven pa' acá yo te la quito La mando pa' San Juan, encuétrala en Puerto Rico Te jodo chico, nada suave como rico Soy el pingú, tremendo peligroso tipo Cuidado con mis cañones, me roncan los cojones Dile al tipo de la estación que limpie todas las maldiciones Empuja los botones, antes que tu las pones Mis palabras son el humo que te rompe los pulmones Hace de que volar, que se dice, que se cuenta Vente y compre el disco porque ahora esta a la venta Hay que pagar la renta, corre pa' la tienda Y oye como Zeny y el machete representa Caminando por la calle siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Caminando por la calle siempre peligroso Siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Caminando por la calle siempre peligroso El machete aquí rondando Corriendo en el pleito mueren los mocosos Desde Monterrey, el cerro de la silla Caminando por la calle siempre peligroso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Mira, es un machete Artillería pesada Cypress Hill, Melongalese Mira, es un machete